Impulse Semillas y Té Vegán le traen la semilla Titan Forage Blend, una mezcla de rey gras, azul horchoro y trébol rojo gigante para que alimente adecuadamente a sus animales y aumente la rentabilidad de su finca. El Titan Forage Blend es una excelente opción para los ganaderos, semillas totalmente seleccionadas con más del 99% de pureza y una germinación superior al 90%, proporcionándole a su ganado energía, proteína y fibra. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y adquiera Titan Forage Blend a un excelente precio sin moverse de su casa o lugar de trabajo. Adquiéralo ya y aproveche nuestra gran promoción. Por la compra de dos bultos de 50 libras, lleve completamente gratis 6 libras más de Titan Forage Blend. No dejes pasar esta maravillosa oportunidad, marque ya y podrás tener este excelente producto en tu explotación. Titan Forage Blend es la mezcla ideal de forrajes para alimentar su ganado en clima frío. Y esta promoción solo la encuentras aquí en Té Vegán. Té Vegán a la mezcla de 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 la mezcla. Gracias.